Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos deliciosos huevos con atún para esta temporada de cuaresma. Tiendas de uno, siempre cerca para que alimentes a toda tu familia. Vamos, acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es en un sartén caliente agregar una cucharada de margarina Dononi. Una cucharada de pasta de ajo délica. Apenas se incorporen, agregamos media cebolla. Una cebolla cabezona cortada en julianas. Un cuarto de taza de maíz tierno marca cultivo. Y dejamos cocinar por unos 3 minutos. Seguimos con el tomate cortado en octavos. Y un cuarto de taza de aceitunas aimoa. Mezclamos muy bien. Y ahora nuestro ingrediente estrella. Una lata de atún carloforto. Es importante que escurramos el aceite o el agua con el que viene. Revolvemos todo y con la ayuda de la espátula abrimos 4 huecos. En los cuales vamos a incorporar nuestros huevos y sol nacidos. Agregamos sal, queso parmesano en lati. Y por último pimienta negra. Tapamos y dejamos cocinar por unos 4 minutos. Y ya tenemos nuestros huevos con atún perfectos para compartir en familia. Y que mejor que hacerlo en la mesa. Y para acompañar, unas deliciosas tostadas con ajo marca horneaditos. Y por último para darle un poco de frescura, perejil recién picado. Y darle vida. Espero se animen a hacerlos en su casa y disfruten con toda la familia.